¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a darles toda la información y los detalles en relación a un nuevo jugador que se ha nombrado para hacer posible el refuerzo de River de cara al mercado de pases que ya está en desarrollo y si bien todavía no ha habido ninguna novedad verdaderamente importante la realidad es que tanto Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico y también con Enzo Francescoli más allá de estar de vacaciones están viendo todas las opciones que pueden presentárseles como para poder reforzar el equipo teniendo en cuenta también cuáles pueden llegar a ser los futbolistas del actual plantel de River que pueden llegar a irse durante el mes de enero En esta oportunidad vamos a referirnos a Milton Balexuela futbolista que jugó acá en el fútbol argentino, Nurso Boy de Rosario que lo hizo en el último tiempo en la Liga de los Estados Unidos y que ahora con el pase en su poder es pretendido por River teniendo en cuenta todas sus buenas condiciones y además por algunas cuestiones que pueden llegar a darse de que en ese lugar de la cancha en el que se desempeña el jugador puede llegar a haber un hueco y es por eso que el muñeco está analizando su posible contratación ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos básicos del jugador en cuestión tiene tan solo 23 años, es un futbolista relativamente joven se desempeña como lateral por la izquierda y su último club ha sido el Columbus Club de la MLS, la Major League Soccer que como mencioné anteriormente es la Liga de los Estados Unidos equipo en el que jugó en las últimas dos temporadas y media una de las cuestiones por las cuales es un futbolista que puede llegar a ponerse la banda durante el 2022 es porque está en una lista de posibles refuerzos para ocupar ese lugar de marcador de punta por izquierda de cara el próximo año teniendo en cuenta que Fabrizio Anceleri podía irse transferido al fútbol europeo por esto el muñeco está viendo todas las opciones posibles en el resto de los clubes no solamente el fútbol argentino que es donde más ha mirado pero también está aprovechando todas las circunstancias posibles como para poder contratar jugadores en cada una de las posiciones en las que él cree que necesita reforzar el equipo Anceleri lo han seguido muy de cerca en este último periodo de transferencias pero los ofrecimientos que llegaron a mitad de año no fueron suficientes como para satisfacer las necesidades de la institución de Núñez y es por eso que se quedó por lo menos hasta ahora el 31 de diciembre pero seguramente en enero pueda llegar a irse y puede pasar cualquier cosa en aquel entonces se rechazaron cuatro ofertas del viejo continente y por Anceleri dos del olimpiaco de Grecia una del Getafe de España y otra del Fenerbahce de Turquía sin embargo seguramente pueda suceder algo parecido a lo que pasó con Gonzalo Montiel en aquel entonces a principio de este 2021 por Montiel se rechazaron ciertos ofrecimientos pero seis meses después terminó llegando una propuesta lo suficientemente aceptable del Sevilla de España como para que River lo vendiera en esta oportunidad a mitad de año fue cuando los ofrecimientos por Anceleri no fueron suficientes y uno cree que ahora en enero podría llegar a venir una oferta que satisfaga a River y haga que Anceleri se vaya a jugar al fútbol de Europa Valenzuela como dije es un futbolista relativamente joven y tanto él como su representante saben que pueden llegar a tener alguna oferta del fútbol europeo sin embargo su último semestre no fue el mejor y es por eso que esperan tener otro repunte en su carrera por decirlo de alguna manera como para finalmente llegar al otro lado del océano Newell's club en el que hizo su debut oficial como profesional y en el cual también hizo todas las divisiones inferiores está esperando que tanto el jugador como su agente tomen la decisión definitiva de regresar al fútbol argentino para hacerle un ofrecimiento concreto si Valenzuela decide finalmente volver para jugar en el país habrá que ver qué es lo que pone por encima en la consideración si su pasado en el equipo rosarino o siempre y cuando obviamente River lo quiera la posibilidad de competir al máximo nivel con el millonario y disputar la copa libertadores bajo las órdenes de Marcelo Gallardo su situación contractual es lo que más puede acercarlo al más grande porque el 31 de diciembre de este año en un par de días quedará libre definitivamente del Columbus Crew y ya confirmó que no va a renovar su vínculo por lo que a partir del 1 de enero podrá firmar con el pase en su poder con cualquier equipo alrededor del mundo y como dije anteriormente si decide volver a la Argentina y se abre la posibilidad en River después de una posible venta a Angeleri seguramente tenga algún ofrecimiento o por lo menos a su representante le llegue el interés del River el hecho de que no haya que poner dinero por él más allá obviamente de su contrato personal hacen que la institución de Núñez se fije en el lateral izquierdo en cuestión porque si bien habrá ingresos por los distintos nuevos sponsors que ha firmado el club en el último tiempo la realidad es que hasta que no se vaya Angeleri ni Gallardo ni el secretario deportivo del club Enzo Francesco y tendrían en mente incorporar un jugador en esa posición pero como dije al tener en cuenta que puede llegar a irse están analizando y evaluando todas las opciones posibles la idea es que en caso de gastar dinero en incorporar futbolistas sean refuerzos de jerarquía en lugares puntuales como para mejorar el equipo titular y no quizás en un futbolista que en principio llegaría a ser suplente porque más allá de que Angeleri abandone el club Milton Casco hoy por hoy es el marcador de punta izquierdo titular del equipo es por eso que traerlo libre sería una opción siempre y cuando el dinero de su contrato no sea totalmente excesivo algo que si él decide volver al fútbol argentino tendrá que tener en cuenta porque está claro que no podrá ganar ni cerca el mismo dinero ni en River ni tampoco en Nules de lo que ganaba en el fútbol estadounidense el hecho de venir con el PES en su poder lo diferencia de otros posibles laterales izquierdos que se han mencionado en este último vez como pueden ser Enzo Díaz por el cual sí o sí hay que negociar con Talleres de Córdoba que no sería sencillo Elías Gómez en esta oportunidad habría que hablar con Argentinos Juniors o Lautaro Blanco por el cual hay que comenzar charlas con Rosario Central que tampoco serían fáciles está claro que también pueden ser futbolistas que estén más acostumbrados a jugar en el fútbol acá del país y es por eso que la adaptación sería menor en estos casos pero hay que tener en cuenta que las negociaciones serían mucho más complicadas la idea principal aún así es que Angileri renueve su contrato el cual termina el 30 de junio de este año y que no haya que traer a nadie en ese lugar de la cancha pero tanto el Múnico como Enzo tienen que estar preparados para incorporar un posible reemplazo en caso de que el mendocino se vaya a jugar al fútbol del exterior En cuanto a sus características porque estoy casi seguro que muchos no lo han visto en desarrollo sobre todo teniendo en cuenta que el fútbol estadounidense no es muy seguido por lo menos por el público acá en Argentina es un lateral claramente más ofensivo que defensivo que tiene buenas terminaciones cerca del área rival es un futbolista que sabe muy bien atacar los espacios con o sin la pelota y prácticamente a la hora de finalizar las jugadas es una opción más dentro del área porque es de aparecer por sorpresa en el sector derecho mientras la acción se está desenvolviendo por el sector izquierdo a pesar de esto él ha declarado en varias oportunidades que le falta llegar más al gol si bien es un futbolista que ha realizado bastantes asistencias en el fútbol de los Estados Unidos en total disputó 77 encuentros oficiales con la camiseta del Columbus Club en los dos años y medio teniendo en cuenta que hubo seis meses también donde no hubo fútbol a causa de que el fútbol estuvo parado por la pandemia por coronavirus y sacando estos últimos seis meses donde quizás no tuvo esa continuidad y esa regularidad que él mismo tuvo en los anteriores dos temporadas ha tenido un rendimiento bastante acorde ha sido partícipe de las elecciones juveniles acá en la Argentina y es por eso que siempre ha demostrado tener un muy buen nivel y es una de las razones por las cuales más allá de estar libre Gallardo lo tiene como un posible reemplazo y lo va a evaluar en caso de Canciller y Llevasa para que se convierta en refuerzo antes de irse a jugar a los Estados Unidos había debutado con la camiseta y Llevasa y Rosario sin embargo en el equipo rosarino solamente jugó 13 partidos antes de irse definitivamente a mediados del 2019 más allá de que ya estaba vendido un año antes después del mundial de Rusia fue traspasado pero el conjunto norteamericano lo dejó a préstamo por una temporada de Llevas donde tuvo un aceptable rendimiento aunque sin destacarse disputando solamente esos 13 partidos en la actualidad está esperando ese salto en su carrera y si bien la idea como dije anteriormente es irse a jugar al fútbol europeo está claro que no muchos equipos del viejo continente por lo menos los más importantes o los de segunda línea van a fijarse en un lateral izquierdo que estuvo la última temporada en el Columbus y que en este momento va a tener el pase en su poder es por eso que venir a River en caso de que todas las circunstancias se den la ida de Ancilleri que se arregle el contrato y que obviamente Marcelo Gallardo lo quiera seguramente si tiene un buen rendimiento puede darle un salto en su carrera profesional para posteriormente obviamente ir y cumplir su sueño de jugar en el viejo continente donde seguramente pueda revalorarse en cuanto a lo deportivo y mejorar también en lo económico para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista me parece que a diferencia de los otros jugadores que se han nombrado para ocupar ciertos puestos en caso de Cancilleri no estaría mal contratar Valenzuela para ser suplente de casco caso contrario si él tendría que ser el titular sería más difícil porque hoy por hoy me parece que River está buscando retener a la mayor cantidad de jugadores por no decir a todos del actual plantel y después incorporar en lugares muy específicos de la cancha como para mejorar el equipo titular o tener más alternativas a la hora de afrontar la triple competencia por lo menos en el primer semestre del 2022 en caso de Cancilleri no se vaya obviamente sería un tanto absurdo traer a Milton Valenzuela para jugar en River porque la realidad es que sería el tercer lateral izquierdo suplente y estaría tapando a los juveniles que hoy por hoy se están desarrollando en la reserva es por eso que únicamente esta opción sería si Cancilleri termina yéndose al fútbol europeo y si Gallardo considera traer un lateral izquierdo suplente para casco veremos en definitiva si esto sucede sus características lo acompañan un poco en cuanto a lo que tiene que ver con su voluntad ofensiva pero también hay que tener en cuenta que tendrá que pasar por un proceso de adaptación lógico y hay que ver si puede llevarlo a cabo siendo suplente gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!